Se ubica clave abierta a Tiarek, ahí viene, ahí va. Va a ubicarse, ¿qué manera? En mayo, regalito. Va a ingresar Timo. Preparándose. Partieron. Punta de ganso en la delantera. En el segundo, Tiarek, tercero por fuera, Timo. Cuarto, más abierto, se ubica Broken Economy. En la curva de los 900. En el quinto, Vic Tevi, sexto, regalito, séptimo, Germán, el mayo. Octavo, ahí viene, va. Noveno, un día con suerte. Décimo, más medio, un décimo, clave abierta. Penúltimo, ahí Celtic. Última, Chomba, gruesa. Están entrando a tierra derecha, Tiarek en la delantera. Segundo, Timo. Tercero, punta de ganso. Cuarto, por fuera, Broken Economy. Quinto, Vic Tevi, sexto, regalito, séptimo, por fuera, Germán, el mayo. Van a enfrentar los 400 a corta distancia por fuera, Timo. En pareja. Pasa al primer lugar, reacciona Tiarek por el lado interior, nuevamente al primer lugar. Segundo, Timo. Tercero, punta de ganso. Cuarto, Vic Tevi, quinto, por fuera, Broken Economy. Germán, el mayo al quinto lugar, 200 metros finales. Y Timo en la delantera. Aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segundo, Tiarek. Tercero, Germán, el mayo. Cuarto, se ubica un día con suerte. Fácil, Timo. Y gana Timo. Segundo, queda un día con suerte. Tercero, Germán, el mayo. Cuarto, Tiarek, quinto. Queda ahí, séptimo, sexto, Vic Tevi, séptimo. Ahí viene, ahí va. Después vienen, regalito, Broken Economy, Mamein. Punta de ganso, clave abierta. Y la última ubicación con su género de sexto. Y va dos, chomba gruesa. Y es el séptimo compromiso de la tarde. El ganador número seis, séptimo, el hijo de Carpe, Diendra. Estuda, Ida Nabila con Kevin Espina. Para el corral de Eduardo Bonuncio. El número seis, en el mandil de los jugados. De esta, la séptima del programa. Avelantando el número doce. Un día con suerte, 8.80. Y también está el número once. Lleva en el mayo. A seis con diez. Antes el seis, Timo. Adivinando tres, setenta. Esperamos el orden oficial. Gracias. 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 Séptima carrera. Primero el seis, Timo. Segundo el doce. Un día con suerte. Los terceros en empate. El cuatro, tiaret. Y once. Lleman el mayo. Quinto el siete y Celtic. Tierra derecha. Tiarek y la delantera. Segundo Timo. Tercero. Punta de ganso. Cuarto por fuera. Broken Economy. Ganada por tres cuerpos y medio. Quinto Big Tevi. Sesto regalito. Séptimo. Los terceros en empate a pescuezo. El tiempo minuto diez segundos y treinta y cuatro centésimas. En pareja. Pasa al primer lugar. Reacciona a Tiarek por el lado interior nuevamente al primer lugar. Segundo Timo. Tercero. Punta de ganso. Cuarto Big Tevi. Quinto por fuera. Broken Economy. Gemanel Mayo al quinto lugar. Doscientos metros finales. Y Timo en la delantera. Aumentó su ventaja a dos cuerpos. Segundo Tiarek. Tercero. Gemanel Mayo. Cuarto. Se ubica un día con suerte. Fácil Timo. Y gana Timo. Segundo queda. Un día con suerte. Tercero. Gemanel Mayo. Cuarto. Tiarek. Quinto. Queda ahí. Sexto. Vistebo. Y séptimo. Ahí viene. Ahí va. Después vienen. Regalito. Broken Economy. Timo. Timo.